El soldadito de plomo, una adaptación de Andersen. Ahora los juguetes suelen ser de plástico, pero hace muchos años el plástico no existía y los juguetes eran de madera, cartón o metal. Entonces se fabricaba unos soldaditos de plomo pintados de vivos colores. Y esta es la historia de uno de esos soldaditos que vivió las más extrañas aventuras. El soldadito de plomo, una adaptación de Andersen, pronto en De Mi Voz a Tu Alma.